Música Me voy a volar a este wey Ustedes saben como es que es corto Lo mando para replay Ustedes saben como es que me corto A chile, este wey es mi grupi Pero es que es cabrón, es más corto Que cuando yo venía a grupi Música Pero yo no me dejo Me tocó con esta bola de grasa En bordo bien pendejo, a huevo lo vencino Mira maricón, a mi me vale Venga si tu eres un pezón Yo te rompo el ano, no se donde sea Pero dicen que eres tan pechante Hecho pa' tu mano Sabes como lo digo Tu cerebro está muy hueco Y vienes tus palabras o compras una eco Déjale a polo, carnal Yo te quiero como a polo, ya sabes como es que Tu culo se va solo, tío Mira lo que dices, me la risa No compro mi ropa, me lo gasto en ceniza A huevo, yo te hago trizas Y me vale verga Tu cerebro, la neta, me la mama Y yo quiero bien feliz Dijeron, la banda que vengas, que vengas Diviértelo Este se manda en cenizas Diviértelo Sabes como es que un cuento vengo Lo levanto Cuidado el micro Cuatro por cuatro Para darle un cuatro A este vato Abro Abro la gorda Se piña ya solita Diviérto mi dinero Lo abro Con chiquita Abro mi ropa Abro la gorda Mira esta gorda Esta gorda es ingrato Abro 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 Nosotros, pensando Aquí esta, gorda No sabes como es que es corto Igual Aquí esta Mira como es que es corto Aquí no va la gorda Ni sus rimas En chiquitas Mucho menos tu cochillita Abro 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 Por eso estas flaco Abro 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 ¡No te hago la desglote como una puta de rojo! ¡Mira, siempre soy sincero! ¡No tengo dinero por quejando a Dios pibreros! ¡No te rompo el rango! ¡No te vienes como tú, que pareces un marrano! ¡No te vienes como tú! ¡No te convierto, con eso! ¡Ya sabes cómo es que no sé cómo compararme con este cerebro menso! ¡Mi puta! ¡Pero ya sabes cómo es que convierto! ¡No te invierto! ¡Por eso te intercepto y aceptalo! ¡Mira, me quieres tú matar! ¡Te pareces al pendejo con la maestricana carne! ¡Mira, yo ahorita te lo mato y te pegas tú solito! ¿Me quieres agarrar algo? ¡Ven y chupas de mi pito!